Como un lomo que anda hambriento de lujuria, guiado por su instinto cazador Me percibo locamente noche y día, pues te tengo en la mira de mi amor Tú presumes cuarcasela en la meseta, esquivando los arpasos de mi amor Y me humillas sonriéndome desde lejos, estimando con tu ego a mi pobre corazón Te tengo en la mira y mi puntería final está Te tengo entre secas y juro mi vida no he de fallar Eres presumida, te voy a atrapar, yo sé que algún día en mis garras caerás Como un lomo que anda hambriento de lujuria, guiado por su instinto cazador Me percibo locamente noche y día, pues te tengo en la mira de mi amor Tú presumes cuarcasela en la meseta, esquivando los arpasos de mi amor Y me humillas sonriéndome desde lejos, estimando con tu ego a mi pobre corazón Te tengo en la mira y mi puntería final está Te tengo entre secas y juro mi vida no he de fallar Eres presumida, te voy a atrapar, yo sé que algún día en mis garras caerás Eres presumida, te voy a atrapar, yo sé que algún día en mis garras caerás Eres presumida, te voy a atrapar, yo sé que algún día en mis garras caerás 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 caerôt